Bueno, buenas tardes. Hoy quiero compartir un conocimiento que creo que nos puede estar saliendo y puede estarle funcionando a alguna persona que se dedique al tema de identificación de riesgos. Específicamente estoy tomando como fuente esta guía del gobierno de Colombia, función pública y demás. Es una versión 2018 de la guía para administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas. ¿Por qué lo hago? Pues porque básicamente en el desarrollo del trabajo me di cuenta que hay una partecita que podríamos estar mejorando. Específicamente en lo que vamos a ver por acá que son los mapas de calor. Y cómo a través de Excel podemos estarlo automatizando de tal manera que en el momento en que se haga el tema de valoración, de probabilidades e impacto, pueda estar siendo identificado en el color. Seguramente algunas personas conocerán el tema de validación de datos y colocarle colores. Entonces, pues vamos a llegar a eso, pero de todas formas intentaremos ajustar la teoría para lo que estamos esperando. Entonces, pues veamos a ver. Para no hacer el video tan largo, vamos a poner pausa y regresaré cuando haya pasado el mapa de calor a un Excel muy normal. Para no hacer el video tan largo, vamos a poner pausa y regresaré cuando haya pasado el mapa de calor. Cuando haya identificado el mapa de calor, podemos ver entonces que el análisis de las probabilidades se va enfocando en estas direcciones. De tal manera que cuando se cruza, por ejemplo, una probabilidad de la ocurrencia de un riesgo que tenga un impacto mayor, pues necesariamente tendría que colorear en rojo. También para las personas que trabajan en riesgo, sabemos que las herramientas de valoración y demás, pues utilizan esta estructura. Aquí no vamos a hablar del tema puntual sobre qué van a identificar riesgos, con la conjugación de probabilidades, impacto y su establecimiento en la zona del riesgo, pues identificando su mapa de calor, su color. Necesariamente tendríamos que utilizar la parte de probabilidad, impacto y zona de riesgo. De resto, pues, obviamos, obviamos el tema. Probabilidad, impacto y zona de riesgo. Hay una parte chévere que estoy pensando, mirar. Y es como, después de la identificación del riesgo 1, 2, 3, 4, 5, etc. Cómo esos riesgos pueden pasar automáticamente al mapa de calor. Pero pues eso podrá ser un desarrollo en un video posterior. Muy bien. Ahora, lo primero que tenemos que hacer es empezar a mirar. Que como todos saben, en Excel se deben utilizar llaves, si las llamo yo. Entonces, las llaves de probabilidad son estas. Es decir, que no puedo escribir rara vez espacio, sino simplemente podríamos estar seleccionando esta lista determinando nombres en el rango suponiendo que ustedes tienen el mapa de calor en otra pestaña, en otra pestañita como esta. O utilizando validaciones normales. ¿Listo? Entonces, a este rango vamos a ponerle probabilidad y a este rango vamos a ponerle impacto. Muy bien. Luego de eso, suponiendo que esta es nuestra matriz puede ser muy larga, pero pues normalmente lo hago a niveles de ejercicios muy pequeños. Vamos a seleccionar los datos, pues los campos, pestaña datos, validación, le vamos a dar lista igual probabilidad. En esencia, pues me va a salir en la lista desplegable las probabilidades que están en mi rango. De igual forma al impacto. de impacto. Ahora, ¿y entonces ahora cómo hacemos para cruzar una variable de probabilidad y de impacto y que no lo coloree? Entonces, ese es el gran objetivo de este video. hay diferentes formas. Podríamos estar utilizando la combinación de la fórmula buscar H, podríamos estar utilizando las fórmulas de indirecto, de índice, pero para mí son fórmulas un poco complejas de volver más sencillas. Entonces, se me acaba de ocurrir una idea. Hagámosle una trampa a nuestra herramienta. Voy a suponer primero esto me lo voy a llevar por acá, voy a copiar este fórmulo y lo voy a pegar por acá. ¿Por qué? Porque pues necesariamente ahorita tendré que arrastrar una serie de fórmulas y necesito volver a colorear para no perder ese color. Suponiendo que el mapa de calor está en otra pestaña, pues nosotros podríamos insertar filas, pero pues como en este lo dejé en una sola pestaña, pues lo que voy a hacer es insertar una fila de esta forma. ¿Sí? Pero aquí le voy a llamar algo que se va a llamar llave. ¿Qué voy a hacer en esta llave? Lo que voy a hacer es empezar a buscar que si aquí digo posible y en el impacto digo mayor la zona del riesgo dependa de mi llave y mi llave se deriva de lo posible de la probabilidad y del impacto. es decir, utilizaría una fórmula que seguramente todos conocen que es la fórmula concatenar pero la utilizo simplemente uniendo el campo C14 y el campo D14. Entonces me salió posible mayor. ¿Por qué hice esto? Y esto lo arrastro. Acá hay datos pero obviamente en el momento en que yo haga la combinación necesariamente me tendrá que decir en qué zona del riesgo voy a estar. Como pueden ver estoy utilizando valores arbitrarios. Voy a aumentar esto un poquito. Realmente porque se supone bueno porque se supone que esta no va a existir va a estar oculta. ¿Listo? Pero para este ejercicio vamos a dejarlo así. Y ahora ¿Cómo voy a determinar mi zona de riesgo? Ya. Entonces ahora lo que voy a hacer es empezar a hacer exactamente lo mismo con la llave pero por cada uno de los colores. Y ya les muestro un segundo truco que me acabo de imaginar. Muy bien. Entonces ahora la idea es que voy a utilizar la misma teoría de la llave uniendo probabilidad y impacto probabilidad e impacto voy a unir probabilidad e impacto y lo voy a arrastrar pero pues obviamente necesito primero independientemente por donde lo coja aquí pues tendría que ser rara vez insignificante rara vez menor rara vez moderada eso era lo primero ahora mi valor fijo tendría que ser el verde y subiría improbable e insignificante posible e insignificante probable e insignificante eso mismo lo voy a hacer acá dejo fijo el verde dejo variable el azul y fijo el verde variable el azul y fijo el verde variable el azul y fijo el verde y aquí ya mi mapita de calor tendría que por ejemplo encontrarse mi primera probabilidad posible mayor posible mayor aquí lo encontraré mi llave es exactamente igual ahora yo me llevé el mapa de calor acá pues básicamente es para no volver a colorear lo selecciono copio el formato y lo pego acá me vuelve a quedar el mapa de calor qué es lo que seguiría cambiarle el color a la a la fuente utilizar los mismos tonos de color aquí me sigue quedando millar pero pues no lo voy a hacer para el video para ejemplificar voy a borrar este de acá ahora bueno entonces continuando con el ejercicio ahora es necesario que me busque mi llave y encuentre la combinación entre por ejemplo posible mayor y me la ubique en el cuadro he estado pensando diferentes estrategias pero sigo pensando que la que estamos haciendo es para mí la más sencilla sin embargo posiblemente en un segundo video podamos hacer la la fórmula utilizando indirecto buscar h y demás es que todas estas combinaciones las voy a volver bases de datos y eso cómo se hace voy a hacer esto podríamos llevármelas para esta para esta pestaña voy a colocarle los mismos colores copiando el formato pegándoles el formato ¿por qué? porque eso me permitirá ahorita identificar vamos a crear entonces la basecita de datos voy a ponerle acá base de datos base de datos para identificar color son el riesgo la verdad entonces lo único que voy a hacer es copiar transponer ahora con la siguiente copiar transponer copiar transponer copiar transponer volví una basecita de datos de 25 resultados una basecita de datos de 25 resultados de probabilidad muy bien creo que esto ya no me sirve entonces estas son las posibles combinaciones ahora según la teoría para eso nos ayudará el pdf lo rojo se llama extremo esto naranjita riesgo alto amarillo riesgo moderado y verde riesgo bajo entonces vamos a utilizar estas combinaciones acá para la zona entonces ¿por qué lo hice así? ¿y por qué le dejé los colores? solo por este que nosotros ya los teníamos identificados es decir que los naranjas se llaman moderado copiar enter ya tenemos la zona moderada ahora los rojos se llaman extremo copiar enter el enter pega dentro del excel amarillo es moderado copiar enter y el verde y el verde es una valoración baja muy este cuadrito me lo voy a llevar para aquí para nuestro ejercicio para ahorita hacer la parte final de la combinación ahora este podría ser nuestro mapa de riesgo ahora ¿qué es lo que tendríamos que usar? utilizar una fórmula muy sencilla pero que haga buscar la llave en nuestra base de datos y que si encuentra la combinación me traiga la zona a la que pertenece buscar v la fórmula de buscar v seguramente muchos la conocen es súper sencilla pero aquí la vamos a aplicar para esta teoría ¿qué vamos a buscar? la llave ¿en dónde la vamos a buscar? en nuestra base de datos y la dejamos fija f4 para fija esta fórmula lo que hará es que empezará a buscar nuestra llave de forma vertical y si la encuentra que nos traiga la segunda columna y el resultado siempre tiene que ser cero porque necesito que me salga la zona de riesgo entonces verifiquemos posible con mayor tendría que estar en el lugar extremo bueno aquí en medio la misma pero entonces vamos aquí insignificante posible insignificante posible insignificante está en la zona verde bajo voy a cambiar acá catastrófico y una que no esté por acá posible moderado bueno si creo que ya por ejemplo esta probable con catastrófico está en el lado extremo entonces aparentemente nuestra mezcla de probabilidades ese impacto no se está dando y finalmente que es lo que habría que hacer formato condicional utilizando estas variables entonces si este puede ser mucho más largo pero para nuestro ejercicio funciona seleccionamos los datos y empezamos a crear las reglas aquí para poderlo que sé que sé que colocamos entonces si el valor de la celda como son datos podríamos utilizar texto contiene extremo el color será rojo y la verdad cuando yo estoy utilizando rojos prefiero cambiarle el color a la fuente y colocarle una negrita para que me lo deje en esta parte listo el extremo ya me lo coloreo otra regla para la siguiente textos que contienen la palabra alto y pues según nuestro cuadro utilizamos este anaranjado en esta no tenemos pero ahorita veamos aquí ahora exactamente igual el valor de la celda al texto que contiene la palabra moderado va a ser de color amarillo aceptar y ya solo nos faltaría la última combinación en reglas de validación aplicar el formato al valor de la celda o al texto que contiene la palabra bajo utilizaríamos el color verde y así ya identificamos la zona de riesgo que establece un mapa de calor de riesgos de acuerdo a una combinación de probabilidad e impacto cual no nos ha salido hasta el momento un moderado un moderado por ejemplo sería la combinación de la probabilidad de casi seguro con menor entonces aquí yo lo que veo es que moderado lo dejamos amarillo aquí debió haber sido al acá cometimos un error aquí los anaranjados se llaman al los anaranjados se llaman al nada que no se pueda corregir desde la base de datos esta es nuestra base de datos que va a determinar finalmente el color aquí ya nos dio alto ahora sí un un amarillo de moderado sería posible con menor posible con menor moderado y por aquí podríamos estar utilizando un bajo que podría ser un improbable con un impacto insignificante y aquí ya estaríamos utilizando la teoría de la clasificación del riesgo en una zona específica identificando colores espero que el video haya sido lo más sencillo posible que lo puedan utilizar en sus trabajos porque finalmente para eso estamos entonces esto era lo que les quería compartir apareció de casualidad en la jornada laboral y pues dije compartámoslo espero sea de su agrado muchas gracias no olviden darle like no olviden no olviden ¡Gracias!